¡Hola a todos! Soy SaenSai y continuamos con la novela visual de Shukihime. Estamos con la ruta de Koaku, ya sabéis la última ruta que por lo general es la última que se desbloquea. Este es el cuarto vídeo y creo que a partir de ahora todo lo que vamos a ver va a ser contenido genuino de la ruta de Koaku. Hasta ahora hemos visto bastante contenido común a otras rutas como la de Hisui o la de Akiha, salvo algunas líneas de diálogo y alguna escena por ahí suelta que incluso puede pasar desapercibida. Por ejemplo, vimos en el vídeo anterior como Shiki mataba a Jimizuka, Jimizuka Sasuki, la compañera de clase, ya lo vimos también tanto con Hisui como con Akiha. Pero resulta que la manera de matarla ha sido diferente, ¿vale? Con Akiha, bueno, pues la otra se moría en paz entre lágrimas en los brazos de Shiki. Con Hisui no recuerdo muy bien, pero era bastante más rápido. Y aquí en cambio Shiki ni siquiera sabe que la ha matado hasta que está muerta, porque digamos que le maneja el verdadero Shiki, ¿no? Controla su cuerpo y es como la mata. Y luego más adelante, en la mansión, Akiha cuando descubre que Shiki tiene un mordisco en el cuello, en el hombro, chupa la herida, ¿no? Le bebe un poco la sangre. Eso tampoco salía en las otras rutas. O sea, como os digo, hay una parte grande que es muy común, pero hay pequeños retazos que marcan la diferencia. Lo que pasa es que pueden pasar desapercibidas si hace tiempo que no lo lees, ¿no? Al fin y al cabo se sigue desarrollando la historia en el mismo entorno, ¿no? Bueno, sea como sea lo dicho, espero que a partir de ahora todo lo que veamos sea genuino de Koaku y así lo podamos disfrutar más. Venga, vamos al lío. Después de almorzar, Akiha y Hisui todavía están en la sala de estar. No sería bueno ignorarlas y volver a mi habitación, así que me siento en el sofá frente a Akiha. Venga, Shiki-san, ¿prefiere el té verde, cierto? Koaku-san coloca una taza de té sobre la mesa junto a mí. Sí, gracias. Si no te molesta, claro. No, en absoluto. Está en su casa. Por favor, relájese un poco más. Koaku-san debe estar tratando de hacerme sentir más cómodo en este lugar porque me atiende muy bien. Cielos, creo que ya estoy acostumbrado a este lugar. ¿Todavía me veo un poco tenso? Sí, solo un poco. Sus hombros parecen un poco tensos. No digo que debería ser como en aquellos tiempos, pero ciertamente puede relajarse un poco más. Koaku, no deberías consentir a Nishan. Estuvo viviendo como un perezoso en la casa de los Arima por mucho tiempo. Probablemente sea bueno que esté un poco tenso al principio. Akiha-sama es bastante estricta con Shiki-sama, ¿no? No quiero ser estricta. Es solo que siempre está tan distraído y tengo que estar pendiente de él. Estoy un poco sorprendido. Cuando Akiha habla con Koaku-san no hay un solo indicio de su frialdad habitual. Tal vez sea porque tienen casi la misma edad, pero parecen ser muy buenas amigas. He hecho un vistazo hacia Hisui, ya que Akiha se deshizo de todos los sirvientes a excepción de Hisui y Koaku-san, supongo que también debe confiar en Hisui. Pero ya que la personalidad de Koaku-san es totalmente opuesta a la de Hisui, tengo la sensación de que Hisui y Akiha no hablan mucho entre ellas. ¿Qué puedo servirle, Shiki-sama? Hisui se percata de que la estoy mirando y me pregunta si hay algo que puedo hacer por mí. No, no es nada. Solo estaba pensando que eres muy tranquila. Sí, es algo que Makihisa-sama me enseñó. Ella responde muy claramente. La respuesta es tan clara que no puedo continuar la conversación. Un incómodo silencio tiene lugar a continuación. Como si se percatara de ello, Koaku-san inicia una conversación. Shiki-san, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, ¿de qué se trata? Parece que anoche volvió a salir de la mansión, por eso quisiera preguntarle si tiene alguna rutina que seguir todas las noches. Ah, no, no tengo nada parecido. Los últimos dos días fueron simplemente algo especial. Miro hacia Hisui. Ella nos observa silenciosamente. Está bien, Koaku-san. Ya no saldré más de noche. Además, ya no soy un niño. No es que haya algún peligro o algo parecido. ¿Aún está diciendo ese tipo de cosas, Shiki-san? Hisui-chan, ¿no piensas lo mismo? Es como Nisan dice. Shiki-sama, usted es el hijo mayor de la familia Tono. Por favor, absténgase de hacer cosas sin cuidado. Ve, incluso Hisui-chan está molesta. Es anémico, así que no debería forzarse, ¿sabe? Eso también me lo dijo su doctor personal, Shiki-san. Bueno, es verdad. Pero eso no tiene nada que ver con salir de noche. Si no pudiese caminar por mi cuenta, no debería ir a la escuela tampoco, ¿cierto? Sí, tiene algo que ver. Durante el día hay mucha luz afuera y alguien podría ayudarlo, ¿no? Pero de noche es diferente. Recientemente han ocurrido todos estos asesinatos vampíricos. ¿Qué cree que sucederá si sale y se desmaya? Eh... Sin pensar, mi cuerpo se estremece. Solo escuchar a alguien decir la palabra vampiro me hace recordar que Yumizuka era quien estaba matando a esas personas. Todo está bien, Kwaku-san. Ya no hay ningún vampiro allá afuera. Esos incidentes no volverán a ocurrir jamás. Porque Yumizuka Sasuki ya no está en este mundo. ¿Eh? ¿Eso es verdad, Zaki-ha-sama? No he escuchado nada al respecto. Hay que preguntarle a Nisan, ya que parece saber algo. Oh, cierto. Hubo una víctima de tu secundaria, Nisan. Segundo año, tercera clase. Esa es tu clase, ¿no? ¿Eh? No hubo una víctima en mi clase. Ah, Shiki-san, usted no vio las noticias esta mañana. Anoche he encontrado una gran cantidad de sangre de una persona llamada Yumizuka Sasuki en un callejón fuera de la calle principal. La sangre parece haber estado ahí por un tiempo, pero por la cantidad de sangre encontrada dicen que seguramente está muerta. Mi corazón comienza a latir violentamente. El hecho de que Yumizuka Sasuki esté muerta lo conozco mejor que nadie. Pero cuando dicen que está muerta suena como tú la mataste, ¿verdad? Para mí. Nisan, ¿qué sucede? ¿Estás muy pálido? No, no es nada. Mi humor comienza a decaer. Gracias a Jesui, mi corazón fue capaz de tranquilizarse, pero... Solo con esta conversación casi me desmayo. Mi corazón en verdad es tan débil. Oigan todos, hagamos una fiesta de bienvenida esta noche. Con semejante simpleza, Kuakusan hace un anuncio con voz alta. ¿Eh? Aquí, Jaiyo, decimos lo mismo en voz alta. Incluso Jesui la dé a su cabeza. Una fiesta de bienvenida para Shiki-san. Todos estamos aquí. Todavía no hemos celebrado la llegada de Shiki-san. Así que esta noche debería ser la fiesta de bienvenida de Shiki-san. ¿Cierto? Kuakusan me mira y sonríe. Mierda. ¿Por qué Jesui y Kuakusan son tan buenas para leer mis sentimientos? Aquí, Hasama está de acuerdo. Si lo permite, podemos iniciar las preparaciones de inmediato. Sí, Nisan finalmente ha regresado y no hemos hecho nada. Creo que es buena idea, pero... ¿Hisui? ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, eh. Si es aceptable para Shiki-sama, no creo que vaya a ser algo malo. Las tres voltean para mirarme fijamente. Yo... Sí. He decidido no tener ningún arrepentimiento y no quiero que Kuakusan se preocupe por mí. Estoy a favor. No voy a rechazar mi propia fiesta de bienvenida, ¿cierto? Está decidido. Bien, entonces yo prepararé la comida. Hishui-chan, ¿puedes ocuparte de mi trabajo por hoy? No hay problema. Barrer el vestíbulo y el ala este, ¿no? Bien, y entonces yo, ¿qué debería hacer, Kuaku? Aquí, Hasama y Shiki-san deberían descansar en sus habitaciones. Prepararé la cena temprano para hacer tiempo para la fiesta. Si necesitan hacer algo, por favor, traten de estar listos para entonces, ¿de acuerdo? Kuakusan entra en la cocina. Y Shiki-san sale al patio. De acuerdo, iré a mi habitación. Entonces, ¿qué debería hacer? Es evidente hay que ayudar a Kuakusan, ya que estamos intentando hacer su ruta. Para ser sincero, Kuakusan tiene el trabajo más difícil porque tiene que preparar el festín para los cuatro. No creo que pueda ser de mucha ayuda cocinando, pero iré a ver a Kuakusan. La cocina ya se ha convertido en un campo de batalla. Sobre cada mesa hay una montaña de ingredientes y siento el impulso de darme la vuelta e irme tan pronto como entro. Shiki-san, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Kuakusan asoma su cabeza. No, estaba pensando que tal vez podría ayudar o algo. Pero parece que he entrado en un mundo en el que no debería estar. Ah, eso sería muy útil. Para ser sincera, estaba pensando en ir a pedirle algo de ayuda. ¿En serio? Pero en realidad no tengo habilidad para la cocina, así que no estoy seguro de que pueda ayudar, Kuakusan. En absoluto, es algo que cualquiera pueda hacer. Venga, por favor, deme una mano. Kuakusan toma mi mano y me lleva con ella. Sin entender muy bien lo que está sucediendo, termino ayudando a Kuakusan. Después de tranquilizarme un poco, me percato de que la cocina ciertamente es muy pequeña para una mansión tan grande. Probablemente tenían una cocina mucho más grande cuando había mucha gente viviendo en la mansión. Pero solo para aquí, Hagi-Sui, Kuakusan y yo tenían preparada esta cocina más pequeña. Venga, por favor, lave sus manos y use este delantal. Debe ser el reflejo de los gustos de alguien, no sé de quién, pero ella me entrega un delantal que tiene impresas las palabras, persona silenciosa e intratable. Le dejaré comenzar con una tarea simple, Shiki-san. Cuando termine con esta, tenga otra solo para usted. Kuakusan está de buen humor. Primero tengo que quitarle las conchas a todos estos camarones. El sonido de un cuchillo golpeando ligeramente la tabla de cocina. El tarareo de Kuakusan llena la cocina. Debe estar inmersa en cocinar, porque no dice mucho. Y yo, en verdad, estoy disfrutando pelar los camarones y continúo quitando la piel. Esto, en verdad, trae de vuelta viejos recuerdos. Antes del incidente y antes de dejar la mansión, jugué muchas veces con Kuakusan y a Kija de esta manera. Éramos jóvenes entonces y ni siquiera pensábamos en que éramos del género opuesto. Simplemente estamos en esta espaciosa mansión y todo lo que conocíamos era la continua diversión de todos los días. Jugábamos tanto y olvidábamos todas las cosas que nos molestaban. O quizás, quizás para olvidar el molesto pasado, intentábamos pasar nuestros días divirtiéndonos tanto como pudiésemos. Siki-san, en verdad le ha cogido gusto apelar esos camarones, ¿no? Eh, no, en realidad no, ¿por qué preguntas? Porque parece que se está divirtiendo mucho. Hishui-chan siempre tenía las cejas tan arrugadas cuando terminaba. ¿En serio? Estoy sorprendido. Ella parece el tipo de persona que lo haría sin quejarse. Sí, por alguna razón Hishui-chan es mala cocinando, pero es muy buena limpiando y ordenando cosas. ¿En serio? Siempre tuve la sensación de que Hishui y tú podían hacer cualquier cosa. Si eso fuese verdad, sería muy feliz. Pero Hishui-chan y yo somos bastante normales, así que también tenemos nuestras fallas. El sentido del gusto de Hishui-chan es un poco extraño, así que cuando cocina, cosas que ella considera deliciosas tienen un sabor muy extraño para Kihasama o para mí. Ya veo, entonces es por eso que Hishui no cocina. El sentido del gusto de Hishui es un poco raro, y Kuakusán, me pregunto cuál es su falla. Bueno, ahora que lo pienso, Hishui y tú son algo distintas. Kuakusán, en aquel entonces tú siempre eras alegre mientras que Hishui permanecía en la mansión. Oh, me veía tan alegre. Pensé que yo siempre los estaba viendo a ustedes. Sí, lo recuerdo. Siempre corrías a todas partes con nosotros, pero no decías que dejásemos de hacer cosas peligrosas si nos cuidabas. Ah, en verdad lo recuerdo. Jugábamos a las escondidas en el patio de la mansión. Nos esforzábamos tanto para atrapar a la carpa de mi viejo en la laguna. Oye, ¿recuerdas aquella vez cuando salimos por la verja de la mansión? No sabíamos cómo regresar, así que terminaste llamando a la mansión y uno de los sirvientes tuvo que venir a recogernos. Sí, después de eso, Maki Hishasama lo regañó mucho. Todos estaban jugando con usted, pero por alguna razón terminó siendo el único regañado. Hicimos muchas cosas, pero al final usted siempre nos salvaba a Kihasama y a mí de meternos en problemas. Ella ríe totalmente mientras habla en voz alta con nostalgia. ¿Qué es esto? Hablando de viejos tiempos, ahora sí siento que he vuelto a casa. Es cierto, no tengo muchos recuerdos de esta mansión, pero hablar sinceramente de aquellos tiempos me hace sentir nostálgico. Pero no solo tengo recuerdos felices. Pero traté muy mal a Hishui, esa chica que estuvo siempre en un rincón de mi corazón. Al final nunca pude tener una verdadera conversación con esa chica tras la ventana. Esa chica siempre nos estaba observando desde la ventana. Siempre, me afectaba. Ese rostro solitario mirando hacia abajo, siempre pensé que sería grandioso que ella pudiese salir a jugar. Pero aún así, antes de irme de la mansión, ella me dio este regalo de despedida. Es cierto, siempre fue tímida incluso entonces, así que nunca supe qué estaba pensando. Siempre pensé que, si Hishui-chan fuese feliz, no me importaría lo que sucediese conmigo. Oh, Hishui-chan, en verdad eres una buena hermana mayor. Me siento feliz, así que doy una respuesta como esa. De repente, con un sonido corto, Hishui-chan levanta su mano. Puedo ver que cortó su dedo con el cuchillo de cocina. Hishui-chan, ¿tu dedo? ¿Eh? Después de decirle eso, parece haberse percatado de que cortó su dedo. Ah, es verdad. ¿Es verdad? Madre mía. Que se nos desangra. Oye, ¿Kuaku-san? No puedo creer esto. Incluso yo puedo ver que la cortada es muy profunda, pero Kuaku-san aún no reacciona. Qué embarazoso, y se supone que soy una buena chef. Kuaku ríe, como siempre. Esto no es asunto de risa, tenemos que tratarla de inmediato. Está bien, no va a matarme ni nada parecido. Pero, ¿no te duele? Es una cortada terrible. No, en absoluto. Si pienso que no duele, entonces no dolerá. Si pienso que no es mi dedo, y que es solo el dedo de alguna muñeca, entonces no sentiré dolor, ¿verdad? ¿Qué? Una sonrisa Kuaku-san dice algo bastante bizarro. Bueno, estoy seguro de que si piensas de esa manera no dolerá tanto, pero no puedes deshacerte de todo el dolor. Mira, voy a tratar tu herida. Soy un poco débil cuando veo sangre y si tengo un ataque de anemia aquí mismo, será tu culpa, Kuaku-san. Ya veo, debería encargarme de ello inmediatamente. Bien, Shiki-san, entonces discúlpeme un momento. Mantiene su sonrisa todo el tiempo y haciendo una reverencia con su cabeza deja la cocina. Bien, entonces brindemos por el regreso a casa de Shiki-san. Todos, por favor, tomen lo que deseen beber. Kuaku alinea las bebidas frente a nosotros con una gran sonrisa completamente libre de malicia. La mayoría de las bebidas no resultaron ser jugo ni nada parecido, sino auténticas bebidas alcohólicas. ¿Aki-ha? ¿Eh? ¿Qué sucede, Nishan? Hay un gorgotío cuando Aki-ha llena su vaso con un líquido leonado y entonces añade un poco de jugo de naranja. ¿Eso no será whisky? ¿O sí? ¿Lo es? ¿Hay algún problema? ¿Lo es? ¡Aki-ha! No somos todos muy jóvenes para beber licor. Es tu fiesta de bienvenida, necesitamos alcohol, ¿no? Oh, Nishan, eres débil cuando se trata de beber alcohol. Aki-ha parece encantada por alguna razón. Ah, Shiki-chan, eso es inusual. ¿Hoy no beberás jugo? Pareciendo un poco apenada, Shiki vierte vino en su vaso silenciosamente. Claro, está bebiendo jugo de uva. ¿Ves, Nishan? Hasta Shiki está bebiendo. De seguro no pretenderás ser el único bebiendo jugo. Hielos, ¿en verdad quieres sacarle el mayor provecho a esta fiesta, cierto, Aki-ha? Sí, normalmente no me agradan las fiestas, pero hoy es una excepción. Bueno, no se puede evitar. Mucho alcohol no es bueno para mi cuerpo, pero un poquito debería estar bien. La bebida menos fuerte sobre la mesa es... el vino, supongo. Bien, entonces todos levanten sus vasos, por favor. ¡Salud! Con un tintineo nuestros vasos chocan. Kaku acaba el suyo de un solo trago. Aki-ha se toma su tiempo y se absorbe del suyo silenciosamente. ¡Oh, rayos! No me haré el responsable por esto. La ingesta alcohólica continúa. No sé cómo sucedió, pero parece que la fiesta de bienvenida de tono Shiki se ha convertido en una fiesta de copas. Puede que Aki-ha esté acostumbrada a beber licor, porque se traga su vaso como si estuviese bebiendo agua. Kaku-san bebe lentamente mientras rellena la copa de Aki-ha. Noto que sus caras aún se ven normales, supongo que ellas no muestran la brilledad en sus caras. Y Sui se sienta en el sofá, mareada después de beberse un sorbo. Aki-ha en verdad tiene mucha tolerancia al alcohol. Mirando a la sonriente Aki-ha y a Kaku-san, bebo mi vaso. Es solo agua, ya que solo tomé un bocado de alcohol durante el brindis. Pruebo un poco de salmón ahumado sobre la mesa. Es exquisito. En la casa tono hasta los bocadillos son de primera clase. Aunque después podría haber muchos problemas, es un momento bastante agradable. Para ser franco, la conversación entre Aki-ha y Kaku-san es totalmente aburrida. Como si estuviesen discutiendo que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. A pesar de eso, me parece bastante encantador verlas reír con ese tipo de conversaciones. Por otro lado, Hisui está sosteniendo el vaso que usó durante el brindis y su mirada está perdida. Está la pobre borrachísima. Cada vez que aparto la vista de Hisui, el vaso se vacía un poco más. Ella también parece estar divirtiéndose. Tomo otro poco de comida disimuladamente. Soy muy débil para beber alcohol, así que prefiero comer los bocadillos. Y... ¿Qué sucedió? Aki-ha se levanta y camina hacia mí. Y-san, solo te veo comiendo, ¿no vas a beber nada? Bueno, Aki-ha me mira un poco insatisfecha. Mira, no me importa que te embriagues, pero no deberías tratar de hacer que otros beban a tu ritmo. No estoy acostumbrado a beber mucho. Y si quieres beber con alguien, Kaku-san puede. Intento señalar hacia Kaku-san, pero ella no está ahí. Parece que fue a la cocina para buscar más alcohol. Bueno, discúlpame. No estoy ebria en lo más mínimo. Levantando su vaso con una mano, Aki-ha se inclina hacia adelante. Ya veo, ya que Kaku-san no está aquí. Supongo que se está metiendo conmigo porque no tiene a nadie con quien hablar. Kaku no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de la razón por la que no estás bebiendo. Bueno, he estado bebiendo. Eso es mentira. Yo no he tenido oportunidad de servirte nada. Estaba bebiendo para que pudieses relajarte, pero todo lo que has hecho es masticar la comida de Kaku. Ni siquiera has bebido un solo vaso, ¿verdad? Aki-ha hace pucheros. Soy solo yo, sus pasos son un poco inestables. Aki-ha, tengo que preguntar. ¿Estás ebria? No seas ridículo. No estoy ebria. Tú estarás borracho mucho antes que yo. La que está borracha eres tú. Apresúrate y termina tu vaso. Escucharé lo que quieras decir cuando lo termines. Ella señala mi vaso autoritariamente, pero su dedo se está tambaleando de un lado a otro. Aki-ha, ya te lo he dicho, pero en verdad estás ebria. Cielos, eres demasiado persistente. Te dije que el resto ya ebria. Aki-ha grita y se tambalea hacia atrás. Su propia voz hace que se maré. ¿Qué parte de eso no es estar ebria? Ah, bueno. Siéntate, podemos charlar un poco, supongo. Palmeo el sofá junto a mí. Ah, sí, me sentaré. Aki-ha se sienta sobre el sofá. No sé a dónde se fue toda su actitud mandona, pero ella se sienta dócilmente. Por alguna razón, de repente no me siento cómodo. Resignado, agarro mi vaso. Tomo un ligero trago. El extraño alcohol quema mi garganta y no sabe nada bien. Siento que el suelo se hunde bajo mis pies como si estuviese mareado por mi anemia. Pero tampoco puedo decir que esto se siente mal. No debería tener problemas para terminarlo, así que bebo el resto del vaso. Estoy sorprendida. Puedes haber dicho lo contrario, pero parece que en verdad te gusta beber, Nissan. ¿Qué quieres decir? No soy un gran bebedor ni nada parecido. Eso no es lo que parece. Te veías muy feliz bebiendo eso. Aki-ha se inclina y toma una botella de la mesa. Voy a suavizarlo con agua. ¿O tienes alguna otra preferencia? Aki-ha me sirve algo de whisky sin preguntar. El sentido común me exige que lo detenga. Pero ella se ve tan feliz que he hecho a un lado todo mi sentido común. Por favor, suavízalo bastante. De otro modo no podré beberlo. Como quieras. Bien, entonces comencemos, ¿de acuerdo? Aki-ha llena mi vaso felizmente. Vaya, ni siquiera bebo tanto cuando estoy con Ari-iko. Me recuesto sobre el sofá. Bebo el vaso con el cuello tan inclinado hacia atrás que hasta puedo ver el techo. Bebo lentamente lo que Aki-ha me sirvió sin separar mi boca del vaso. ¡Uf! Bueno, ¿estás satisfecha, princesa? Dejo el vaso vacío sobre la mesa. Así es como se hace. Tengo que quitarte puntos por no beberlo rápido, pero aún así pasaste el examen. Eres muy estricta. Ese fue mi nuevo récord, ¿sabes? Me dijisteis que bebiera, así que me forcé a hacerlo. ¿En serio? Es muy poco común que me hagas compañía de esta manera, Nissan. Ella ríe entre dientes. Se sirve otro vaso y lo bebe. Mi corazón late escandalosamente ante la visión de su rostro. Se ve tan madura cuando está bebiendo. Cierra sus ojos e inclina su cabeza hacia atrás. Bebiendo a su blanca garganta tragar alcohol, voluptuosamente me olvido de la piedad. ¡Uf! Aki-ha suelta un profundo respiro. El vaso está vacío. Bajo su aliento, dice algo para indicar que es delicioso. ¿Qué sucede, Nissan? ¿Tengo algo en la cara? Nada, no es nada. Sin pensar agarro mi vaso. ¿Quieres otro? Esta vez beberemos algo un poco más fuerte. Aki-ha vuelve a llenar los vasos. En realidad no quería otro vaso, pero supongo que no me hará daño. Tratando de imitar aki-ha lo bebo todo de un solo trago. No era mucho alcohol, pero no debía hacerlo, haberlo bebido tan rápido. Mi cabeza comienza a girar y caigo de vuelta al sofá. ¿Nissan? ¿Estás bien? Estoy bien. Solo me mareo un poco, pero no estoy ebrio. Creo que descansaré por un momento. Puedes seguir divirtiéndote. Acostado sobre el sofá miro el techo distraídamente. Aunque me siento totalmente agotado, me siento increíblemente bien. Lo siento, yo te forcé a beber demasiado. La voz de Aki-ha suena muy triste. No, tal vez me sobrepasé un poco, pero se siente bien. Lo bebí porque tú lo bebías con mucho gusto. Pero creo que el resultado es bueno. Así que adelante, sigue bebiendo. Una vez que me tranquilice, te acompañaré de nuevo. De acuerdo, si tú lo dices, esperaré hasta entonces. Escucho el sonido de algo siendo vertido. Como supuse, ella se sirve otro vaso y lo bebe. Qué raro. Esto no es gran cosa, pero me siento increíblemente relajado aquí. Muy bien. Tomando un respiro me levanto del sofá. ¿Nissan? ¿Ya te sientes mejor? Estoy bien. Te haré compañía un poco más. Entrego mi vaso. Sonriendo, ella me sirve otro trago. Esta vez decido beberlo a mi propio ritmo. El tiempo pasa y Sui se ha quedado dormida sobre el sofá. Wakusan nunca regresó de la cocina. Los únicos que estamos activos somos Akiha y yo. Pero estoy bastante ebrio, así que no necesariamente diría que estoy activo. Pero aún así quiero hacerle compañía a Akiha hasta que Wakusan regrese. ¿Nissan? Hoy eres muy amable. Akiha dice esto de repente con una pequeña voz. ¿Eh? ¿Amable? ¿Yo? Sí, normalmente eres una persona muy fría. Es muy raro que actúes tan amablemente, ¿no? ¿En serio? En realidad no lo sé, pero tal vez soy frío. Oh, Nissan. No te entiendes muy bien a ti mismo. Eres una persona muy amable, pero al mismo tiempo eres muy frío. ¿Por qué no haces distinción alguna entre las personas? No hay nadie a quien quieras más, sin importar que te agrade o odies. Nissan, tú quieres y perdonas a todos. Pero eso es muy cruel para las personas que quieren estar más cerca de ti. Para ti todos son iguales. Yo, Koaku, Hishui, somos iguales para ti. Eso no es amabilidad, como un perro viejo que sabe que su muerte está cerca. Simplemente no quieres dejar nada atrás. Eras así en aquel entonces, pero ahora, como lo digo, pareces muy peligroso y eso me pone nerviosa. Deprimida, Akiha continúa hablando, casi como si pensara en voz alta. Su vaso está vacío. Ella no lo rellena y su suave voz hace eco al aire. Oye, pensé que tal vez eras desconsiderado y muy solitario. Estaba pensando en una estupidez como esa. No hay nadie a quien aprecies más en tu corazón. Quizás perdiste a esa persona hace mucho tiempo. En ese entonces pensaba que estaba bien, que simplemente me quisieras. Al menos no había nadie a quien quisieras más, así que eso era suficiente. Pero ahora, eso es... Gracias por esperar. ¡Más comida y bebidas! Con una sonrisa, Kuakusan regresa. Akiha de repente se traga sus palabras y con un suspiro se sirve más alcohol. Oye, Nisan, por favor, bebe un poco más. Solo yo estoy bebiendo ahora. Tomando la botella que trajo Kuakusan, ella abierta un poco más en mi vaso. No, ya tuve suficiente. He bebido el doble de lo normal. Por favor, déjame descansar. Si bebo más, en verdad terminaré en mal estado. ¿Qué estás diciendo? Todavía no has bebido siquiera una botella. He demasiado temprano para decir que tuviste suficiente. Dijiste que beberías conmigo, ¿cierto? Vamos, dice ella mientras sostiene mi vaso frente a mí. Pero en verdad estoy en mi límite. Ya, ya, Akiha-sama. Tiene que entender que Shiki-san no tiene la misma tolerancia que usted, Akiha-sama. Shiki-san debería negarse o estarán problemas. Akiha-sama no se embriaga sin importar cuánto beba. Y si continúa bebiendo hasta que ella esté contenta, terminará bebiendo hasta el amanecer. Espera un minuto, Kouaku. Me haces parecer alguna clase de adicta al alcohol. Curiosamente, Akiha toma otro trago. Aunque ha bebido mucho, pareciera que fuese su primer vaso. Sin importar lo que diga Akiha, Kouaku-san parece tener razón. Lo siento, Akiha. En verdad tengo que pasar ahora. Sabes que mi doctor dice que no debería beber mucho, ¿verdad? Akiha cae en un silencio de culpa. ¿Eso es verdad? No te pongas triste. Aún puedo hacerte compañía hasta que termines de beber. ¿Qué te parece? Ella siente, pero no parece muy satisfecha. Bien, entonces yo le serviré sus bebidas, Akiha-sama. Shiki-san se quedará aquí, así que todo está bien, ¿cierto, Akiha-sama? Eso creo. Ciertamente es bastante raro que Nisan me esté haciendo compañía. Lo dejaré pasar por esta vez. A Akiha le entrega su vaso a Kouaku-san. Sonriendo, Kouaku-san le sirve otro trago a Akiha, quien comienza a sorber lentamente. Se ha hecho muy tarde. Shiki finalmente despertó y hablamos de cosas en importancia. Probablemente sea culpa del alcohol, pero no recuerdo nada de lo que hablamos. Solo una insignificante y cálida conversación. Como no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, sentía una comodidad insegura, como si colgara de un hilo de seda. Tal vez sea debido a eso. Por una parte pensé que sería agradable que esto continuase, pero por otra quería un poco de tiempo para mí solo. Y de repente... ¿Nisan? Akiha me mira con ojos llenos de ansiedad. ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien, Akiha? No, no es eso. De repente me puse nerviosa. Oye, Nisan, ¿no volverás a irte, verdad? No. No sé qué sucederá en el futuro, pero he decidido quedarme aquí por ahora. Al menos hasta que termine la escuela. Y hasta que Akiha aparezca poder arreglársela por sí sola. Pero eso implicaría que voy a irme... ...en algún momento. Detente, no quiero escuchar esas palabras. Esta es tu casa. Sin importar qué suceda, es mejor que vivas aquí, ¿cierto? Después de decir eso, ella bebe su vaso. Es una visión asombrosa. Como si se tragase su intranquilidad, ella vacía su vaso. Sus mejillas están levemente sonrojadas, mostrando que está mareada. Akiha suspira. ¿Por qué siempre me hace sentir tan nerviosa, Nisan? Debe estar ebria porque me mira inexpresivamente. Al ver eso, mi corazón comienza a latir más rápidamente sin razón alguna. Estás escuchando. Mientras estés aquí, estaré bien. Pero tú siempre... ...siempre... ...los ojos miran directamente hacia delante. Sus mejillas están rojas y sus ojos vidriosos. Todo esto parece muy erótico. Tal vez porque también estoy ebrio. Ella es mi hermana, entonces ¿por qué...? Akiha... Nisan, me siento extraña. Ella habla sin propósito como si fuese otra persona. Si esto continúa yo... Akiha-sama, su vaso está vacío, le servirá un poco más, ¿de acuerdo? ¡Ah, sí, gracias, Kwaku! Wakusan le sirve otra bebida, la cual bebe de inmediato. Y entonces... Y entonces... De pronto Akiha se ve muy seria. ¿Akiha? Qué raro, parece que estoy ebria. Ella masajea su sien con sus dedos. Pareces estar ebria. Has estado ebria por un buen rato. ¿Qué estás diciendo? Estoy ebria. Así que obviamente digo cosas sin sentido. Ella coloca su vaso sobre la mesa rápidamente. Es extraño. Acabo de empezar. Diciendo eso, ella se desploma sobre mí. Oye, Akiha... ¿Qué estás...? Eso es bastante obvio. ¡Oye! No hay respuesta. Su respiración me dice que está felizmente dormida. Jeh, eso ciertamente es raro. Hace años que no veía a Akiha-sama ebria. Wakusan sonríe muy entretenida. Wakusan, ¿qué quieres decir? Bueno, Akiha-sama normalmente no se embriaga. Pero cuando bebe por encima de cierto límite, supongo que todo el alcohol le afecta y se queda dormida. Así que para Akiha-sama embriagarse es lo mismo que ir a dormir. No sé si es bueno o malo, pero si Akiha-sama se embriagase como la mayoría de la gente, ¿no sería atemorizante? Shiki-san, ¿puedo imaginarse Akiha-sama haciendo estragos? Wakusan dibuja una imagen mental muy aterradora. Decido no responder y miro el rostro dormido de Akiha. Akiha está durmiendo satisfactoriamente. Está inclinada con todo su cuerpo sobre el mío. Puedo sentir su respiración y el calor de su cuerpo. Recuerdo esa extraña sensación que tuve anteriormente. Debe haber estado totalmente ebria, porque parecía una persona completamente distinta. No puedo negar que estaba extremadamente nervioso. Tenerla durmiendo tan felizmente sobre mí me deja aturdido. Sin duda alguna es muy hermosa. No podía creer que era mi hermana cuando la vi después de ocho años, pero eso no significa nada. Solo puedo pensar que verla descansar sobre mí es algo bueno. Sin duda alguna es mi hermana, pero te quejera Akiha es una de las razones por las que volvía a la mansión. Sikisama, si Akiha-sama duerme de esta manera, creo que podría coger un resfriado. Es cierto, es octubre, no deberíamos bajar la guardia. Llevaría Akiha-sama a su habitación. Kisui monta Akiha sobre sus hombros y deja la sala. Los únicos que quedamos somos Koakusan y yo. Bueno, si Akiha-sama está dormida, deberíamos terminar esta fiesta. Me encargaré de ordenar las cosas. Por favor, regresa a su habitación, Sikisama. Ah, siento. En realidad quiero ayudar, pero estoy muy ebrio para eso. Si ayudase en este estado probablemente solo estorbaría. Lo siento, Koakusan, por favor, encárgate de las cosas. Déjamela a mí, por favor. Buenas noches, Sikisama. Bueno, la fiesta ha sido diferente a la que se hacía con Kisui. Salgo al patio para aclarar un poco mi cabeza. La brisa es un poco fría y se siente bien sobre mi piel caliente. Esto es malo. En verdad bebí demasiado. Beber todo eso me dio dolor de cabeza y empiezo a sentirme un poco mareado. Probablemente tendré pesadillas esta noche. Bueno, eso es algo que debo enfrentar después de beber. Akiha parecía muy feliz esta noche. Una o dos pesadillas es un pequeño precio a pagar por eso. Sentado en una silla respiro profundamente. La brisa nocturna sopla sobre mi piel. No hay nadie más que silencio. Todas las habitaciones, casas están lejos de la mansión Dono. Sentado aquí, siento que estoy en una mansión en medio del bosque y casi olvido que soy un estudiante normal. Hubo una vacía y débil atmósfera. Un insonoro escenario de estancamiento. El pequeño fragmento de memoria acerca de un jardín. No hay nadie allí. Ningún padre para gritarlos. Nadie para atarnos o encerrarnos. Ni siquiera esa persona que maldice a Tonosiki. Hace mucho tiempo todo fue borrado, reduciéndose a algo inútil. Pensando en esas incoherentes ideas, mis párpados comienzan a caer más y más. Shikisan, si duerme ahí, cogerá un resfriado. Y esa voz me sacude el sueño. Lo siento, Shikisan. Supongo que habría sido mejor que no bebiese nada esta noche. Koakusan dice esto con su sonrisa habitual mirando hacia mí. Creo que Koakusan debe haber puesto su puesto que viene aquí para enfriar mi cuerpo. Creo que me dejé llevar un poco. Sin pensar en su salud, lo forcé a hacer demasiado. Fue muy duro, ¿no? Koakusan mantiene su desistencia, apenada. ¿Qué es esto? Esta no parecerá Koakusan, haré creer de siempre. Beber fue mi decisión, así que no debería sentirse mal por eso. Cielos, no pareces tú en absoluto, Koakusan. Miró Koakusan, pero aún parece apenada. Así que dirijo mi sueño liente a mirada hacia el bosque. No fue nada duro. La kija estaba muy feliz y fue divertido. Koakusan, lo estás pensando demasiado. Mirando hacia el bosque inexpresivamente trato de hacer que mi voz suene lo más amable que me sea posible. Un breve silencio tiene lugar a continuación. De repente, como un conejo asomando su cabeza detrás de un arbusto, Koakusan entra en mi campo visual. ¿Koakusan? ¿Estás despierto, Shikisan? Se quedó muy callado de repente y pensé que se había quedado dormido. Ella dice esto regañándome. Suena como si quisiera decirme que no debería dormir aquí. Estoy bien, Koakusan. Estoy despierto, no te preocupes. Volveré a mi habitación una vez que termine de enfriarme, así que puedes volver adentro. Me niego. También quería enfriarme, así que le haré compañía hasta que se vaya. Con su sonrisa habitual, Koakusan mira las hojas caídas en el bosque con nostalgia. Bueno, si eso quieres, está bien, Koakusan. Koakusan no responde y camina sobre las hojas que se arrugan con cada paso que da. Otro silencio tiene lugar. Gracias, Koakusan. El día de hoy fue muy divertido. Lo digo en serio. ¿Qué quieres decir? Lo de hoy no fue algo por lo que debería agradecernos. Tal vez, pero en verdad fue divertido. Ahora que lo pienso, fue la primera vez que hicimos algo como eso y finalmente me sentí como parte de la familia. No es que no hiciéramos cosas así cuando estaba con los Arima. Es solo que cuando vivía allí nunca quería ser molestia y no podía concentrarme en divertirme como hoy. ¿Familia? Gnadeando su cabeza, ella pregunta con una voz suave. Por un breve instante me pareció que Koakusan retiró su máscara habitual, pero vuelve a ser la de siempre. Pero Sigisand, mientras prevalece en la mansión, nunca tendrá la familia con la que está soñando. Todos sus parientes lo rechazaron y su única aliada es Akiha-sama. Eso significa que su vida aquí será muy dolorosa. Lo que ella dice es correcto. Hace ocho años me trataban mal, tanto como para sacarme de esta... casa. Así que es natural que aún piense mal de mí. Bueno, estoy preparado para eso, pero en realidad me importa. Akiha lo soportó por ocho años. Soy su hermano mayor, así que debería ser capaz de soportarlo fácilmente. Esos ocho años... Desde que era pequeña, Akiha tuvo que soportar una adecuación muy estricta. Comparado con eso, desagradarle a mis parientes en verdad no es mucho. Ya veo, Akiha-sama es muy afortunada de tener un hermano que piense tanto en ella. No lo sé. No creo que sea un buen hermano para Akiha. Aun sonriendo, ella continúa riendo tontamente. Verla reír tanto me hace sentir un poco avergonzado. Pero es extraño. Solo piensa en Akiha-sama y se olvida de sí mismo. ¿Usted también ha tenido una vida mala? Puede ser heredado y expulsado, así que también debe haber vivido momentos difíciles. Y cuando finalmente comenzó a llevarse bien con la familia Arima, regresó a este lugar. Fue obligado a dejar una familia normal que le sentaba mejor debido a un simple capricho de la casa tono. Ni siquiera sé cómo responder. Esa mañana hace tres días, recuerdo la cadera de Keiko-san, parada en la enfrenda, coño en la entrada, cuando nos despedíamos. No quería ver a esa persona tan triste sonreír como tantas veces, con tanta tristeza. Como dijo Koaku-san, dejé atrás una gran variedad de mí que estaba muy apegada a ellos cuando me fui. ¿Lo ves, Shiki-san? No me diga que nunca pensó en eso. No, eso es algo en lo que no debería pensar. Koaku-san, ¿por qué estás...? Quería preguntarle por qué está diciendo todo esto ahora. Quería que Koaku-san Akiha-ji-sui pensara que regresé a la mansión porque lo deseaba. Shiki-san, escucho su voz. No puedo ignorar su voz, así que levanto la vista. Usted también lo sabe. Habría sido más feliz si se hubiese quedado con la familia Arima. Eso... ¿Pero por qué ya? ¿Por qué? ¿Por qué regreso a la mansión ahora cuando... Cuando solo hay infelicidad esperándole aquí? Por supuesto que está diciendo eso, con esa cara al borde de las lágrimas. No puedo responder. Solo miro fijamente a Koaku-san como si estuviese en alguna clase de trance. Qué cruel eres. Me pides hablar sobre cosas muy complicadas. Lo siento. Supongo que también debo estar ebria. Debía haber algo mal en mí, como para decir semejantes cosas. Ella está sonriendo. Pero sonreír de esa manera le hace parecer que no me ha preguntado algo tan serio. Koaku-san, sobre lo que dijisteis antes, ¿no es natural que regrese a mi propia casa? Bueno, bueno, a ver. No podía dejar a Ki-ha sola y no podía ser una carga para los Arima por siempre. Entonces, ¿esa es su razón para regresar? Parece que Koaku-san comprende. Pero eso es una mentira. Hay otra razón. Algo más importante que a Ki-ha. ¿Y Shiki-san? ¿Qué sucede? Oh, es diferente. Es diferente, Koaku-san. En realidad, hay otra oración importante. ¿En serio? Debería decir que es un secreto. No lo es. No es que sea un secreto, pero es un recuerdo importante que tengo y no quiero hablar al respecto. No me he prestado algo cuando me fui de aquí, así que regresé para devolverlo. Pero parece que Shiki no lo recuerda. Me levanto de la silla. Bueno, chicos, no sé si llevamos los tres cuartos de hora, pero lo vamos a dejar de aquí. Porque a mí me está dando el bajón. Y de leer tanto, además, me duele un poquito la garganta. Así que es lo que toca. Bueno, guardamos y ya lo dejamos. Así que nada, hasta otra, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!